Una vez más, el próximo jueves le diremos adiós a la mascarilla en exteriores. Sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Fue la explicación que el gobierno dio cuando estableció su obligatoriedad por segunda vez, el 24 de diciembre de 2021. Vuelve a ser obligatorio el uso en nuestras calles de la mascarilla. Desde el rigor científico, siempre escuchando a los expertos. Una ciencia a la que no siempre se ha tenido tan en cuenta. No es necesario que la población utilice mascarillas. Hay un consenso muy amplio, una unanimidad, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Primero no, y luego sí, hasta el punto de que las farmacias tuvieron que colgar el cartel de no hay mascarillas. Y llegó el verano de 2021, el segundo de la pandemia. Que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Medio año después, vuelta atrás. Es un momento, yo creo que, para imponernos esa obligatoriedad de llevar la mascarilla. Omicron cambió todos los esquemas. Mascarilla obligatoria al aire libre para frenar la sexta ola. Y con los indicadores aún a medio camino del descenso, después de que el Congreso aprobara hace solo una semana mantener su uso también en el exterior, el jueves nos volveremos a ver las caras, siempre que se mantenga la distancia. ¿Será la definitiva?